Dos personajes cercanos a la autodenominada Cuarta Transformación quedaron fuera de la investigación impulsada por el CONACYT y la Fiscalía General de la República contra los científicos mexicanos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado. Se trata de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y Leticia Miriam Torres Guerra, científica muy cercana a María Elena Álvarez Buya, nombrada como directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados. En medio de una intensa disputa entre las diferentes fuerzas políticas del país rumbo a 2024, el Senado de la República se apresta a designar a magistradas y magistrados de tribunales electorales de 17 entidades federativas que concentran en conjunto 63.7% de los 93 millones de electores del país. Enrique Rocha era encantador, algo que nada tenía que ver con los personajes de villanos que hizo en la pantalla chica y que le valieron el reconocimiento del público. Así es como lo recuerda la también actriz Jacqueline Andere tras conocer la noticia del fallecimiento de su compañero ocurrido este domingo a los 81 años. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.